Ok, ya por último nuestra última hamburguesa es la velo burger, es de hongo portobelo, cebolla caramelizada, el aderezo velo burger, 35 gramos de queso manchego, un poco de nuestro guisado de pimientos, el aderezo de la hamburguesa y espinaca. Entonces, ponemos el portobelo. ¿Qué es la barriga? Mientras tanto, se barniza con mantequilla entrando hamburguesa. ¿Qué es la barriga? Se le da vuelta el pan de hamburguesa. Se vuelve a barnizar. Le ponemos el aderezo. Los pimientos. La cebolla. Y mientras le agregamos el queso a los hamburguesas. Los agrupamos. Y les agregamos el queso. Se tapa. Ya después de dos minutos. Se pasan. Los fondos. Se acomodan. Se coloca la espinaca. Y se tapa. Un palillo con aceituna. Y listo. Y listo. Ya tenemos. La. Bellugues. ¡Berugues! Потому... ¡Gracias!